Vamos a ver la metastasis a hueso. Cuando tenemos un tumor primario y ese tumor primario metastatiza a hueso, la lesión que podemos encontrar en el hueso puede ser una lesión lítica o una lesión osteoblástica. Entonces vamos a poner dos huesos. Aquí está, digamos, un hueso que es el fémur, aquí está otro hueso, igual el fémur. Y vamos a poner una lesión lítica. Entonces, la lesión lítica, cuando el tumor metastatiza aquí a hueso, vamos a tener una lesión lítica, o sea, se va a ver así, como que se está destruyendo el hueso. En una lesión osteoblástica, vamos a ver como una formación de hueso. Entonces, lítica, pues es que hace lisis, o sea, que destruye, destruye al hueso. Y osteoblástica es que, en menor mayor grado, pues tenemos como cierta formación de hueso. Entonces, ¿cuáles son los tipos de cáncer que hacen lesiones líticas? Entonces, vamos a ponerlo así, así y así. ¿Cuáles son los tipos de cáncer que es solamente generar una lesión lítica? Esto va a ser carcinoma renal, o cáncer de la tiroides, o mi loma múltiple. Mi loma múltiple. ¿Cuál es el tipo de tumor que solamente produce una lesión osteoblástica? Eso es cáncer de la próstata. O podemos tener lesiones mixtas, o sea, en un hueso, podemos tener tanto lesiones lícticas, como lesiones osteoblásticas. Y esto va a ser carcinoma pulmonar, pulmonar, o cáncer de mama. Ahora, específicamente el cáncer de mama, que produce lesiones que metastasis a hueso. Cáncer de mama que metastasis a hueso, clásicamente, es el tipo muscinoso, muscinoso, de carcinoma, carcinoma ductal, ductal invasivo de cáncer de mama. O sea, un subtipo de cáncer ductal invasivo. Y los pacientes que tienen lesiones lícticas, va a ser porque los tumores primarios producen el peptido relacionado a la paratormona. Para tener un hormón relécte de peptide. El peptido relacionado para la paratormona aumenta la expresión, o sea, hace que se produzca una molécula que se llama RANC, RANC-L. Y el RANC-L hace que se activen los osteoclastos. Activación de los osteoclastos. Y recordemos que los osteoclastos son las células que destruyen el hueso. Por eso, si tenemos un tumor primario renal de la tiroides o mióloga múltiple, tenemos producción del peptido relacionado a la paratormona. Y el peptido relacionado a la paratormona hace que se produzca RANC-L. Y si se produce RANC-L, tenemos activación de los osteoclastos. Y esto nos genera las lesiones lícticas. Si tenemos una lesión osteoblástica, esto es porque se produce la endotelina 1. Endotelina 1. Entonces, la próstata produce endotelina 1 y por eso cuando el metastatista aquí a hueso genera una lesión osteoblástica. Tumores que pueden producir lesiones mixtas, tanto líticas como osteoblásticas, van a ser los cánceres del pulmón o el carcinoma muscinoso del cáncer del mama, porque es el que metastatiza a hueso. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.